hola qué tal aquí jose antonio gutiérrez con la cuarta parte de este let's play de un metal no he podido arreglar el tema de la pantalla sale cortado de la parte superior y la parte derecha así que bueno lo que hice fue hacer un agrandar un poco la el área de captura y al menos está mejor distribuido ya no hay esa parte negro en la parte inferior izquierda y en la parte izquierda como tal bueno en la parte inferior y en la parte izquierda entonces al menos habrá menos espacio muerto sin embargo si hay ciertas secciones que no se van a ver sobre todo en el menú así que voy a leer todos los ítems que tome y todos los mensajes que aparezcan de todas formas lo principal que es la acción se encuentra al centro así que no nos perderemos de gran cosa habíamos leído las tres partes de este informe del proyecto yérico y bueno estamos buscando una oficina de un general si no me equivoco para para averiguar bueno para conseguir la tarjeta ya tenemos activado el cloroformo cloroformo y me falta este hacia arriba listo y el traje también el traje para pasar por los sensores de calor hay que tener precaución porque bueno de hecho lo sensato sería activarlo puede disparar utilizando o tenemos un interesante puzzle no sé si las cajas se rompan con la pistola tendría sentido pero no sé no no puedo usarla con el traje supongo que la detonación genera calor así que tiene sentido y con la famosa cómo se llama esta cosa el un año el uranio empobrecido supuestamente también a el uranio empobrecido supuestamente también debería generar una fuente de calor no es uranio finalmente no puede utilizar más ok bueno a ver veamos con qué lógica pasaremos aquí dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está qué es lo que quería utilizar yo o configurar el cloroformo aquí está qué es esto pila triple a como este juego y esto aquí nos obtuve esta batería para que a triple a ya ya entendí hay como un juego de primera calidad bueno y con que la combino con el walkie talkie no creo con el reloj no sé qué resultado darías no ni modo que con él más adelante se pueden supongo no no sé la verdad qué herramienta utilizar 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 el cloroformo para no utilizarlo configurarlo a ver no puedo disparar creo yo entonces me quito el traje dijo me quito el traje no le hace nada no las balas no hacen nada entonces me tengo que arriesgar a me tengo que arriesgar a romper esto traje aquí yo diría que estoy en la zona no en la zona de de detección a no pero las cajas dijo que la que lo bloquean completamente ya me acordé entonces se pone que puede hacer esto o una batería excelente me pongo el traje para que será la batería entonces también puedo golpear esto me quito el traje y me pongo el traje otra vez bien perfecto llegamos a otra me vas a dar más informes aquí hay un mapa perfecto vamos a ver qué nos dice combinar fin combinar cómo se selecciona ahí está mapa un mapa del edificio bueno y a ver mapa del edificio tengo que ser creativo ahí hay unos archivos me imagino que estoy a ver si puedo apuntar con el mouse no lo reconoce debería no no lo reconoce el mouse ok estoy en el tercer piso más o menos ubico en donde me encuentro pues no es como que me vaya a servir tanto como yo quisiera vamos a hablar con el coronel coronel me recibe afirmativo estoy en la tercera planta hay algunas oficinas busque documentos necesitamos saber más sobre ese ataque no va a ser fácil en plena noche no debe haber nadie en las oficinas no parece haber nadie pero han conectado un sistema de sensores de calor en cuanto pase por delante salterán todas las alarmas ¿sabe cómo se burlan estos trastos? en el ejército usamos trajes aislantes así no pueden detectar la temperatura corporal no me dijo nada que no supiera ya bueno vamos a hablar con nuestro amigo el periodista aquí ya sí ¿me recibes? aquí Robert alto y claro Fox es todo no me tiene nada que decir gracias que útiles son cuidado en el siguiente trozo de pasillo me encontré con ay ¿ahora con qué? DTC grande o BJS ¿qué carajos es todo eso? ¿cuál elegimos? ¿qué se ve peor? ¿el mismo que utilice el de Tim Mariett de Opingway? no GRD no sé si está en español grande general vamos a decir general vice no sé vamos a elegir es que lo V me llama la atención elijamos V VJS a ver qué es doscientas cincuenta ovejas ¿qué? ¿qué? ¿voy a golpearlas o qué? ¿me atacan? bueno puedo pasar a través de ellas no está tan mal o ya no vamos a preguntar lo absoluto si o cualquier otra cosa a Andy le hubiera encantado que estas fueran llamas bueno de los males en menor nadie le va a preguntar ¿qué diablos con esas ovejas? solo a mí me parece absurdo ok bueno y regreso y siga viendo sí, sigo viendo a ver aquí ya recuerda cómo es esto seguramente en un momento voy a tener que escapar a toda velocidad ¿verdad? y se me va a olvidar ¿para qué tantas baterías? ¿qué es lo que vas a obtener? ¿el traje utiliza baterías? no creo sí creo que este está en rango muchas muchas baterías no me imagino a este Jesse Fotz quitándose a cada rato y poniéndose el traje de goma hacía de su del no me digas que es un jefe bueno tengo cloroforma cuidado cuidado joder me has asustado lo siento no quería asustarte pensaba que estaba solo aquí yo también ¿quién eres? soy Mike de mantenimiento hoy tenía fiesta y ese oficial mal nacido me tiene toda la noche reparando cosas ¿será cabrón? voy a partirle los morros ¿dónde está su oficina? ¿en serio? wow la tienes detrás de ti es esa puerta ¿lo de los lasers? esa misma supongo que serán mortales te desintegran con solo tocarlos vaya pues nada otro día será espera si generamos una pequeña sobrecarga en el circuito adecuado adiós lasers ¿de coña? hazlo necesitaré al menos 12 pilas mira en las cajas en esta planta tiene que haber suficientes Mike del mantenimiento ¿qué pasó aquí? ¿por qué todos se llaman Mike? eso es súper absurdo ¿cuántas baterías tengo? ¿por qué le dicen pilas? ¿pilas de qué? ¿pilas de agua? ¿y cómo? ¿y cómo cojones? voy a romper 12 cajas sin que esto me detecte o sea, la fuerza me tiene que detectar sí o sí supongo ¿por qué hay 12 ovejas? no puedo atacar si intento esquivar no, no pasa nada necesito 5, 5, 5 baterías más ¿qué hay aquí? una oficina es verdad ¿cómo activo? si suenan las alarmas ¿qué pasa? ¿me van a perseguir? ¡ajaja! aquí sí se puede esa caja se puede y esa de aquí se puede y estas tal vez esta esta sí aquí ya no no creo bueno creo que aquí no me nueve me faltan tres baterías estas bueno si estás de coña con tres tristes baterías triple A vamos a ver esta se puede activar pero ¿y esto qué es? se agacha no puede ni rodar con esta cosa hey joder necesito que me deten sí o sí tal vez esta caja la pueda romper espero no hay nada genial sí porque es un arco no tengo otro ítem que me sirva aquí para ver esto sal no agua no esto explota este es el dron este es fuego carne walkie talkie lentes que protege la vista de luz fuerte nada más mechero pues no pañuelo anillo y el reloj ¿el reloj para qué sirve? bueno vamos a usar un no hay un baño cerca ¿verdad? vamos a usar un urinal y veamos qué pasa si nos detectan una sola vez si no pues continúo aquí ok muero de dos disparos lo que tengo que hacer es buscar un lugar en el que pueda ocultarme bien lo más lógico sería aquí me detectan y me oculto allí espero que todo salga relativamente bien sería con esto no hay nada fantástico aquí 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 está interesante aquí podría escapar tal vez esta la pueda romper y quizás esta también 11 ok debe abrir una sola caja que esté en rango qué pasa si activo la trampa y corre hacia aquí vaya alcancé no puedo creerlo es que es un es un arco bueno no arcos es un se abre pues entonces digamos que también mi cobertura está abierta por la sombra hipotéticamente aquí no me alcanzaría hipotéticamente quítate el traje ok ok vamos Jesse Fox tú puedes no no puede pero no pues si si la riego pierdo porque que que no porque llegan a 100 manada este si lo puedo activar 10 este también no hay nada este también lo puedo activar y tal vez el de abajo también y este también pero aquí no hay nada ¿por qué porque bueno ya no quiero saber en lo que en lo que en lo anterior pude consistencia a ver no ahí está curioso que no tengo unos lentes para para ver los rayos a ver aquí no hay nada en este no hay nada mejor ni me arriesgo esta vez ¿y dónde salen los soldados? no me hagas preguntas 10 y 12 ahí están ya era todo qué pasa con las ovejas qué se supone 250 ovejas ¿y no es esto que eran gatos? ay bueno un clásico a ver si me puedo ocultar si me vio lo siento eso fue un error mío porque ahora me pensando en las ovejas a ver otra vez ya final ya basta tan 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 se supone que allí están las últimas dos una dos bien voy a dejarme el traje solamente lo dejé me lo quité para rodar no debería que podía ser una trampa ¿sabes? porque me imagino que cuando pasas por allí aunque te aísla de la temperatura o sea elimina tu temperatura personal pero al pasar entre tantas ovejas con tanta lana seguramente el traje se calienta entonces eso causa que se activen las alarmas dicho lo anterior ahora sí dejamos que se enfríe y listo bien suena un poco absurdo pero cosas más absurdas pasan en este juego listo más que se acerde aquí tienes las pilas bien las ponemos en serie la conecto a este cablecito y ya está ¿Los lásers desactivados? No, mis manos chamuscadas A ver si esta vez Conecto el cable correcto ¡Listo! Adiós, lásers Me llevará un rato repararlo Pero habrá valido la pena Gracias, Mike Te debo una De nada, tío ¿Cómo demonios? O sea, con... 12 miserables pilas triple A Llegué a la puerta del despacho del oficial Antes de entrar Escuché parte de una conversación telefónica Sí, sí ¿Estás seguro de lo que dice? ¡Maldita sea! ¡Eso es alta traición! No, no envía a nadie Me ocuparé personalmente Voy a llegar a... No creo que importe si tengo o no A ver con qué lo atacas Aquella era la oficina del oficial Que tenía la tarjeta Para salir del edificio Pero justo se había Largado por otra puerta Y seguramente La llevaría encima ¿De qué traidor hablaba? La respuesta no tardó en llegar Eh, Fox ¿Estás ahí? Aquí estoy, Robert Parece que la estás liando Buena, chico Oye He estado husmeando En las comunicaciones Con el walkie ¿Te suena de algo? ¿Alguna doctora? Joder, sí ¿Por qué? Porque he oído Que alguien va a arrestarla Por traición Maldita sea Tengo que impedirlo Ten cuidado, Fox No te precipites Podría ser una trampa La llamada de Robert Me hizo perder la cordura Salí cagando leches De esa oficina Tardé menos de dos minutos En llegar a la enfermería Oh, no Maldita sea Un contador Ok No va a tomar mi tiempo No Prefiero repetir La escena Bueno, ya Vámonos ¿No hay nada aquí? Nada aquí ¿Recuerda? Traje Parece que era el mapa Para los atajos Nos quitamos el traje Si no, se va a activar algo aquí Ah, vaya Tiene sentido ahora Lo de las ovejas Bien, bien A ver si recuerdo No es tan difícil Es un ascensor Hay que bajar dos pisos Me quito esto Porque si no No me deja Ah, no es como que Oh, no puede ser ¿En serio? Ah, interesante Interesante ¿Dónde estás? Tú ¿Dónde está esa otra arma? Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí ¿Listo? Va a ser difícil Pero se puede No puede ser Me mataron Ay, no No, no A veces no hay más remedio Que un tiro limpio Para acabar con un guardia O sea, quiere que lo mate Sí o sí No, pues Gracias Pues es que sí Tengo que matarlo Si no, ¿cómo avanzo por ahí? Chale ¿No que no era un asesino? ¿No hay otra alternativa? Eh, quita eso Hay cajas Si no les disparo Me matan a mí Y bueno, ya Las monedas no hacen efecto Tengo que romper Las cajas sí o sí Tengo que quitarme esto Voy a usar el botiquín Un tiro limpio Ay, no quiero Pero ¿qué más da? Le había pegado un balazo A un guardia Ah, tengo que usar botiquines No podía dejarlo morir Se lo prometí a la doctora Tenía que curarle Antes de que muriese Desangrado ¿Y eso cómo era? Así que me acerqué a él Y usé uno De mis botiquines ¿Cómo se activa esto? ¿Cómo se activa esto? Ya Listo ¿Me van a dar algo útil? Nada Y allí hay más Uy, no quiero matarlos Ah, maldita sea Oh, no Es que no quiero dispararles Un guarda alertado Sí, sí, sí Bueno, ya sabemos Cómo va esto Oh, no Pruebo y error Pruebo y error Tengo ganas de usar un urinal Y luego lo repongo En un baño Sí, es que esta parte Es aburrida Lo que no me gusta Es el Batraking Si les disparan los cuatro Me voy a quedar Sin botiquines No, si les ayunto fuego Los voy a matar Pues sí, ni modo Tendrá que ser Con el revólver No es un revólver Bueno, con la pistola Es una semiautomática Si no, no tendría Diez balas Bien Nos quitamos esto Uno, dos Y luego Curar Curar Ahí va Le había pegado Un balazo a un guarda No podía dejarlo morir Se lo prometí A la doctora Ya, sí, ya sé Tenía que curarle Antes de que muriese Desangrado Así que me acerqué A él Y usé uno De mis botiquines Uno ¿En serio? Voy a tener que dispararles A los otros dos Pues vamos Yo tengo Uno para mí Uno para ellos Solo espero que abajo No haya más Me había quedado Me había quedado sin botiquines Por suerte El armario de la enfermería Estaba lleno Ah, sí Eso es uno más abajo, ¿no? Había un atajo Eso lo recuerdo Pero... A ver No recuerdo Cómo funcionaba Te dieron un mapa, ¿recuerdas? Ahí está Eran ellos Robert tenía razón Esos bastardos Iban a encerrar A su propia doctora No podía permitirlo Bueno, a ver qué pasa ¿De cargo? Al acercarme Pude oír los gritos Desde fuera Entonces recordé Lo que me dijo Robert De no precipitarme Así que luché Contra mi instinto De entrar a matar Y escuché ¿Y por qué le dio su pase? No se lo di Lo cogió Él de mi abrigo Pero usted no hizo nada Para impedírselo Eso es alta traición Se le va a caer el pelo Doctora Hoffman ¿Qué? Así que Doctora Hoffman Me sorprende Señor Fox Ha conseguido Recordar un apellido Bueno Es que tuve Un vecino alemán Alto y peludo Que también se apellidaba Hoffman Le tocó la lotería Y a la semana Murió de gonorrea Fascinante Volvamos a la nuestra Por favor ¿Por dónde iba? Eso es alta traición Se le va a caer el pelo Doctora Hoffman Ah, sí ¿Pretende que una doctora Que no tiene ni idea de lucha Reduzca a un hombre Que ha acabado Con todos sus soldados? ¿Realmente es usted Tan estúpido? No insulte mi inteligencia Sé que usted Le curó una herida ¿A cuántos heridos Ha atendido usted Oficial? Yo se lo diré A ninguno ¿Por qué? Porque su trabajo Es jugar a los soldaditos El mío Por el contrario Es atender y curar A cualquier persona Que lo necesite Aunque esa persona Haya asesinado A mi familia Curar al enemigo En esta base Es traición Mi contrato No hace restricciones Sobre a quién Debo atender ¿Quiere arrestarme? Dígame Oficial ¿Quién va a salvar La vida A sus soldados Mientras estoy En una celda? ¿Usted? ¿Un incompetente Incapaz De atrapar A un preso? ¿Cómo se atreve? Ahora Deje de darme El coñazo Y salga De mi enfermería Cagando leches Esto no quedará así Doctora Hoffman Joder con la doctora Corre Hostia Que salen Ajá Ahí salía El oficial Con la tarjeta Teresa Tenía que hacerme Con esa tarjeta Si quería salir Del edificio Pero antes Tenía que ver Si la doctora Estaba bien Más que ver Si la doctora Estaba bien Yo iría A Yo iría Eh, coronel ¿Sigue vivo? Afirmativo Oiga, hijo ¿Sabes si ha habido Algún ataque En el último mes? Pues no que yo sepa Aunque los medios Dicen solo Lo que les interesa Esos cabrones Son el segundo Gran enemigo Del país Siempre atacándolo Con sus críticas Desde luego Cambio de corto Eh, eh Bien No, no era lo que Quería saber Aquí Jesse ¿Me recibes? Aquí Robert Alto y claro Fox Bueno Ok Doctora ¿Estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Me he enterado Que iban a arrestarte He oído gritos Desde fuera Y he visto salir A unos hombres Es el teniente Markudon Ladra mucho Y muerde poco No trago A ese imbécil Ya se nota Ya Pero hablará Con el general Y tendré Problemas gordos Me has metido En un buen lío ¿Sabes? Lo siento Doc No era mi intención Sí, lo sé En fin Gracias por preocuparte Por mí De nada Ese Markudon Lleva la llave Nivel 3 Tendrás que quitársela Si quieres salir de aquí Pues voy a por él Ahora mismo Espera No, nada A lo mejor Aunque Jesse Seguramente quiere Que lo besen Pero no me parece Que sea lógico Y no creo que su novia Lo tome bien Entonces diremos Nada Que es como lo más sensato Tienes cara de cansado Ten estos botiquines Perfecto Si es algo que me sirve Gracias Doctora Reserva alguno Para el Teniente Markusson Si le pegas un balazo No dejes que se desangre O me ejecutarán Por cómplice Y ahora corre Antes de que se vaya Bien Es mucho más sensato No se llaman Mike Neutralízalo Antes de que se vaya 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 Si es el amiguito Cobarde y escurridizo De esa zorra Traidora ¿Qué pasa? No puede salir Del edificio He dado el toque De que da Y nadie Salvo yo Puede salir De él Pero el edificio Es muy grande Demasiados lugares Donde esconderse Así que ¿Por qué suena Como si tuviera una pesera? Me salvo yo Puedes salir De esta habitación A ver como eres Ahora de escurridizo Preso Markusson El Teniente Markusson Me equivoqué de equipo Cúralo 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 Bien Cúralo 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 No te mueras No te mueras Hijo Todavía no Usa el botiquín Ah, ya Ya lo active Ahora Ah, murió ese de abajo Pensé que se iba a utilizar El botiquín Otra vez No es tan difícil De manejar Sí, sí, sí Lieutenant Markusson Tres disparos Uno Dos Curamos Ok Me curo yo primero Listo Se tiene que mover Se tiene que mover Y mientras curo Maldita sea Listo, ya está Bien, ahora Golpearlo creo que no es buena opción Vamos a dispararle Y luego Pero vamos a usar La otra arma No, esa no Esta arma Ah, joder Maldita interfase No, no Les digo que no es muy cómoda Vamos a ver si puedo Vencerlo con esta cosa Con los tirachinas Los tirachinas Aquí en este pasillo Está bien Vamos, vamos Asómate Pésima idea Pésima idea Tengo que esquivar las balas ¿Cómo le hago? A ver Que me dispare O cuando se asome Se va a asomar por aquí Y tiene que No le hace nada de daño Ah, voy a gastarme Las tirachinas A ver si se asoma por aquí No, no le hace daño Si lo golpeo Quiere que le dispare Ah, y al diablo Vaya, vaya Uno Dos Vamos, rápido Bien No estuvo mal Recargo Tiene que asomarse por aquí Otra vez Se asoma por acá Se tiene que asomar Eres muy escuridizo Oh no, ¿qué vas a hacer? Demasiado A ver cómo te mueves Entre lásers No me jodas ¿Cómo que entre lásers? ¿Qué vas a hacer, animal? Oh no Qué bien esto es ¿Vaya, vaya, vaya? ¿Uno? 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 Esperamos a que pase por allá Muévete, muévete, muévete Eso Ahora esperamos a que baje por aquí Baja, 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 baja Tiene que bajar No le di Ay, perdón Bueno, lo bueno de las ventas Es que las puedo usar ilimitadamente Pero A ver Dejamos que se asome Tiene que asomarse por aquí Por arriba Dicho, se tiene que asomar por arriba ¿Asomate por abajo? Por abajo, por abajo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ajá Por arriba, por arriba Tiene un patrón Eres muy escurridio Demasiado A ver Cómo te mueves Entre lásers ¿Dónde están? Ok, me atrapó aquí Pero Eh Ah, y ahí están las balas Cuidado Bien, bien Recargo Me gusta la música Es buena Digo, no es un Metal Gear No puede ser Ay, no Bueno Tu complicación Tenía que tener Vaya, vaya Vamos, asomate Ay, no En serio Demasiado A ver Cómo te mueves Entre lásers Tal vez no los he curado ellos Uno Dos Bueno No tengo balas O no No estuvo mal No estuvo mal A ver Cuidado Cuidado Aquí abajo no hay Se asome Recargamos Abajo tengo ventaja Se puede decir Que aquí tengo El terreno alto No puedo Él no puede Atravesar los lásers Tampoco Así que Mientras puede Esquivar sus balas Desde aquí Ahí está Recargo Es bastante Tramposo Pero Eh El tirachines No lo mata Lo curaré Tiene su Tiene su truco Acabo con esto De una Jodida vez Ni lo sueñes Mal nacido Haré algo Peor que matarte Evitaré que mueras Desangrado Y te dejaré Aquí tirado Para que te encuentren Derrotado Por un simple Preso Y te lleven A manos De la doctora La misma Que has Trachado De traidora No Eh La llave A ver Arriba Hay muchas cosas Que investigar Así que Iremos arriba Pero primero Vamos con la doctora Para No tanto Para ver Cómo está Sino para Para que me dé Más botiquines Necesito un baño Doctora He acabado con él Ya no me dice nada Bien 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 Bueno Esto ya será Hemos vencido Ese enemigo Vamos a explorar Un poco Arriba había Algunas puertas Que se abrían Con la clave 3 Regresaré Por ellas Oh no Bat tracking Como lo odio Es una forma Pues es realista Supongo En la vida pasa Pero también Es una forma Bastante Artificial De extender Los juegos Así Vamos al piso 3 Y luego al piso 2 Y así Aquí es la zona De los lásers Guardamos Excelente Bien Habrá soldados No sé si este Supongo que ya lo había Explorado No era sensato Usar armas Donde estaba No, no No quería usar el arma Quiero usar esto Ah, esta es la entrada Del Es la maldita Entrada Del Lieutenant Bueno Bueno, bueno No me dice nada Por acá están las ovejas Ah, sí Bueno Aquí ya no hay nada Que revisar Supongo Con razón Se nos adelantó Bien pensado Bien pensado Nos quitamos esto Ya no creo que lo usamos En un rato más Así que activemos Que será bueno Las monedas Vamos a ver Que hay en el piso 2 Cambia de arma Por favor Me pone nervioso Eso, gracias ¿Qué había aquí? Cajas únicamente Bueno Es lo mismo Puedo dar Toda la enorme vuelta Es en donde estaban Los drones ¿No? Sí Estaban Está un soldado Dormido Donde Hicimos nuestros Peninos de química Y creamos Cloroformo Juntando Formo y cloro Lo cual es Super absurdo No tienes ridículo Es formol En todo caso No es formo Formol Y ni siquiera estoy seguro Que sea eso ¿Para qué diablos Eran entonces Esos drones Que vencimos Ah, sí, es cierto Puedo ir hacia allá Había un camino Hacia arriba A la izquierda Que Despeje A ver Que hay allí Bad tracking Bad tracking Bad tracking Que pesado Que pesado Aquí son 16 años Habilidad pasiva De más velocidad Creo que por ahí Entré Dime que esta puerta Al menos se abre Si no Sí, vaya Vaya Oh Algo bueno Balas Bien, bien Bien ¿Por qué no? Botequines Y Ah, otra piernera ¿Para qué sirven Esas cosas? No, en serio ¿Para qué sirven? Dice Puedes llevar una bala extra Por cada ranura ¿Una bala extra? Sí ¿Pero una bala extra? ¿De qué hablas? ¿Cómo se usan? Ya están equipados Automáticamente, ¿no? Aquí tengo 10 O sea ¿No? No sé cómo funciona La verdad no lo sé ¿Una bala? No No es un item extra Entonces Bueno Por una piernera Bueno Podría ser peor Qué vuelta Sota Ni siquiera sé Que me dan Backtracking 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 Qué odioso Es el Backtracking Lo que necesito Es llegar a un baño Para Recargar los urinales ¿Por acá qué había? ¿Por aquí qué había? Los documentos Nada más Y recuerdo Que Por las alcantarillas Había una Oficina Que solo se activaba Con una tarjeta De nivel 3 Vaya Regresaré aquí Le voy a hablar al coronel ¿Qué más da? Y los soldados Se desvanecieron Vamos a hablarle al coronel Coronel ¿Me oye? Alto y claro Fox Oficial neutralizado Ya tengo la tarjeta Buen trabajo Hijo Guau Si es una parodia Al coronel Campbell Total Coronel Campbell Totalmente Supongo que para salir Es por allí ¿Verdad? Hay un camino De regresa hacia allá Pero no quiero Regresar todo ese tramo Ah, un baño Excelente Sí Vamos acá Se recargan los urinales Y he guardado Muy bien Ay, no Aquí está el guardia No queda ¿Puedo regresar? No, ya no Ah, perfecto Me ahorra Me ahorra algo de tiempo Bien, ahora sí Guau Intenté abrir la puerta Con la llave 3 Pero resulta que la salida Además de necesitar La tarjeta 3 Tenía un sistema extra De escaneo de retina Y huellas dactilares Es decir Que solo las personas Autorizadas Podían abrir esa puerta Y yo no era una de ellas Pulsa dos veces Cerca de un guarda Batido para cargar con él ¿Este me servirá? Supongo que sí Eso me van a hacer Regresar por el soldado El lieutenant Eh, ¿y luego? No, aquí no funciona Supongo que él no es el indicado Pues vamos por el lieutenant Ay, cómo me hacen batallar Va a ser la enfermería, ¿no? Bueno Ok No sé si es una parodia O una crítica A los juegos de infiltración Ok 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 Podría ser peor Podría ser peor Su dedo No he descubierto No he descubierto ningún secreto Bueno, está bien No me No me No me entristezco Vamos a dejarlo por allí Nada más Parte 4 Bienvenidos a la jungla Finalmente salí ¿Servirá de algo Para variar? No No sirve de nada Tiene unos cerillos Tiene fósforos Un reloj A ver si funciona de algo aquí Ah, me dice la hora Espérate, me está diciendo la hora Que es en realidad Sí Vaya Es de utilidad Supongo Pues nada Supongo que aquí lo dejamos Sí, vamos a dejarlo aquí Es un buen punto Espero que hayan disfrutado esta Sesión de Bat Tracking Y más Bat Tracking Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Nos vemos en una quinta Sesión de Let's Play Un Metal Homenajeando O recordando O parodiando Los clásicos De MSX y Nintendo Hasta pronto